Aquí estoy tomando un recuerdo, una playera. I show you this de Las Vegas, Nevada. I show you this one in Bay. I show you this one in Las Vegas, Nevada. Gracias a ustedes que se ve este video. Me gusta lo que siempre les he dicho o como es, mira, son bordadas. Mira, esas chiquitas letras, me gustas. Y luego es lo que yo quiero demostrar. Tiene aquí. Son levantadas. Gracias. Y gracias. Thank you so much. I show you this other one. Es bordada en español. Me gusta. Gracias. Gracias. Deja su comentario. Like. Comente. Subscribe. My channel. Gracias a ustedes y a todos. Saludos de México. Salvador Guatemala. Todo el mundo. Todo el mundo.